No hay mucho que decir, una consternación profunda, esto ha sido muy inesperado para todo el mundo y creo que Eucalele es un símbolo de Madrid, de una época definitiva para la cultura de Madrid, como fue la movida, y después, como ella supo, siempre reinventarse, siempre estar en la brecha, siempre seguir creando cosas, siempre seguir inventando, y yo es que no me podía creer que se hubiera muerto, porque era una mujer tan luminosa y tan llena de pasión y de energía, con esa timidez que tenía, esa sonrisa un poco tímida, pero que luego tenía una energía muy extraña que lo traspasaba todo yo. De verdad estoy muy triste, lo lamento muchísimo, también por su hija María, por toda la gente que la quería mucho, y además creo que perdemos a un artista que todavía tenía muchísimas cosas que aportar a la cultura madrileña, a la cultura española y a todos los que la admirábamos, de verdad que es una pérdida muy grande y que no hay gran cosa que decir.